Black Friday, el evento de compras que tiene lugar en Norteamérica luego del Día de Acción de Gracias continúa más vigente que nunca a pesar de perder cada vez más protagonismo frente al Cyber Monday. Ofertas difíciles de ignorar atraen a compradores de todo el mundo. Hoy vinimos hasta una tienda de electrónica en Miami Beach para descubrir cuáles son los productos que no podés dejar pasar este año. Yo compré una cámara de fotos y compré un par de cosas chicas, pero no, la verdad que estuvo muy bien, muy organizado. Vino tabletas y cargadores de tabletas y speakers, de todo un poquito. ¿Y cuánto calculan que han ahorrado con respecto a un día tradicional o un precio regular? En el caso, como 105 dólares. Es la primera vez que vengo, de casualidad. ¿Y de dónde vienen? De Córdoba. Buenísimo, ¿y qué viniste a comprar? Una computadora. Una HP que estaba justo en oferta. ¿Cuánto calculas que te has ahorrado con respecto al precio original de la compu? 50 dólares, por lo menos. Es un poco cansativo ficar esperando un tiempo en la fila. ¿Qué cosas vos procurabas en la loja? Un laptop. ¿Y comparado con las lojas en el Brasil, los precios son más económicos o similares? No, en el Brasil es un absurdo. ¿Qué un absurdo? Es un absurdo. Hay mucha gente, muy incómodo, no hay que ser rápido. Fue en el Notebooks, por ejemplo, 200 dólares menos de precio regular. En Notebooks de Asus, Lenovo y demás. Hoy hicimos Tecno, mañana es ropa y así. Sí, es la primera vez que venimos a un Black Friday, somos de Perú. Y justo hicimos este viaje para venir a comprar. Televisores. Y la GoPro. ¿Cuánto calculan que se han ahorrado en las compras que han hecho? Unos 800 dólares. 700, 600 dólares. Ya hemos ahorrado bastante. La verdad que es interesante porque es una locura, porque todo el mundo acá, los norteamericanos, están a full. iPhone, tablet, pochoclera, de todo. Algunas cosas específicas y otras que lo ves ahí y querés comprar. Es el consumismo puro.